¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, y este día vamos a jugar un título que se llama Enter the Dungeon, que es un shooter, un shootercito, porque son personajes pequeñines. Y en este momento estoy en la pantalla donde tengo que escoger a quién demonios me voy a llevar. Si te das cuenta, cada uno tiene ciertas habilidades, el Marine, es el típico. Tiene un librillo, una pistolita, su casquito mamaloy, y su walkie-talkie al parecer, creo que sí. Este es el piloto, que tiene una pistolita, un clip, lo que parece ser un calvo, y una caja, o como yo lo veo, es una chingada maquinita. De esas fichines, que se le ponían pinches fichitas para funcionar, pues eso es lo que veo yo. Así que vamos a ver a esta chica, que es The Hunter. Pistolita, una ballesta, ¡oh! y trae un perrito, es que eso es bueno. Y la convicta. Trae molotov, los molotov nunca me han gustado en los juegos, ¿saben? Yo pienso que el Mario... Vamos a ganarnos a la chica, chinguesa madre, ¿cómo no? ¡Cómo no! Vamos a ver... ¡Mira el perrito, mira! Bueno, es una perrita, por ser justos, ¿verdad? Ah, también está este... Oh, creo que ya no puedo cambiar. ¡No! Ya no puedo cambiar, pero ella, mira, tiene pistola, un corazón, y su banda es la madre de Naruto, creo. No, me hubiera gustado de otras maneras. Vamos a ver qué onda por acá. Está sellado. Pero sí, está bien, creo que mi elección fue la correcta. ¿Me puedo salir? ¿Qué pasó? ¡Ah, no! Pues sí, me regresé al título, ¿qué? Todo, todo idiota. No, sí, está, está, vámonos, vámonos, rápido, ¿dónde está? A ver, tú, ¿qué me dices, amigo? Debes de ser nuevo por aquí, chavo. Déjame adivinar, vas a cambiar el pasado. Tú eres el primero. ¡Ay, sí, sí, no hay futuro, jajaja! Tal vez tú no tuviste suerte, amigo, pero nosotros vamos a venir con toda la actitud de cambiar al mundo. Que no sé qué demonios se trata el juego, pero seguramente es algo bonito, ¿verdad? ¡Oh, me lancé bien sabrosón! ¡Hola! Vamos a hablar contigo. Vamos a rifarnos el tutorial. Tengo la mala, mala y horrible costumbre de no leer los tutoriales y después estoy llorando de cómo carajos hacer las cosas que necesito hacer. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a saltarnos el chingado tutorial porque así se vive, va chido, ¿no? Así se siente más la adrenalina de estar sin saber qué demonios tengo que hacer. Mira cómo volteo las mesas, qué bonito. Vámonos, vámonos, adiós. Bueno, hay una caja. Ah, había una cajita ahí. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Nada más veo qué pinche botón tengo que apretar y es donde ya me doy cuenta, ¿no? Leo toda esa cosa. A lo mejor es una información muy importante. Right click, ¿verdad? Click derecho. Que me voy a saltar. Pues porque sí, ¿no? Eso. Eso. No es tan difícil también, aparte. Pero siempre me pasa que en un punto de la historia me atoro porque no sé qué hacer. ¡Abrós! Eso. Pero esto es muy intuitivo. Esto es muy tranquilo. Podemos estar tranquilos de lo que nos venga, ¿no? El del porvenir del jueguito. A ver, aquí sí ya no vi qué tranza. Ah, ya se vienen los golpes. Entonces tengo que aventar unas cositas para evitar. ¿Por qué está imposible de pasar? ¿Se dan cuenta? Es un chingo de cosas. A ver, agarra esas. Bueno, ya sabemos qué es con la Q. ¡Órale! ¡Ajá! Oh, no mames, todas esas son balas. ¡Wow! Qué pinche impresionante de andar poniendo balas en una biblioteca. Bueno, unas pinches metralladoras imparables. ¿Qué? ¿Qué chingas dijiste? Ahora sí no me di cuenta. Ah, a ver otra vez. Ah, si veo una pinche ranura en la pared, utilice unas salvas, unas blanks para romper la pared. Pero aquí no veo ninguna, ninguna rajada en la pared. Vamos a romper todo. Me gusta romper todo. A lo mejor hay un pinche logrito por eso, de que digan, wey, rompiste todo. Eres un cabrón, eres un pinche desmadroso. Así que te vamos a dar un premio. ¿Qué? Ah, no, no, pensé que era un... Me van a dar algo... ¡Una pistolita! Mira nada más. Lanzadora de chicharitos. Recargamos con la R. Ah, mira, ya ya. Es una pinche balita. Ah, nada más, qué loco que los... Mátalo todo ese cabrón. Vale, chingos, no me van a dar con chicharitos. Es la única debilidad de las balas. No sé si sabían los chicharos. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos. Vamos a seguir matando gente. Con chicharitos. Vamos a recargar nada más por el gusto de... ¡Fueran, pinches balitas! Espérame, siempre quise ser... ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Eso! Ando con Tokio, mi amigo. Con Tokio. Destruyendo cosas. ¡Ah, ángale! Ese güey me ha de ver con una pinche cara de... ¡No mames, lo acabo de arreglar, güey! Acabo de poner todo esto en orden y vienes a hacer tu desmadre. Este libro... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos! Ahí le dejo chamba, que se ponga a recoger. ¡Muere, balita! La chinga. Y otra. No, son iguales. ¡Muere, muere, malitas! ¡Pobrecillas! ¡Muere, balita! ¡Eso! ¡Aww! Eso bien feitos. ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Wow! Una balita de... De literal... De una shotgun. ¡Vámonos! Ok, ok. No me di cuenta que esa madre era un pinche hoyo. Pero bueno, ya lo sabemos a partir de este día. De esta ocasión. ¡Ya lo hicimos! ¡Ya está rápido! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya hacemos todo eso. Bueno, eso todavía no. Ok. Yo lo agarro. No hay pecs. ¿Tanto lo tengo que usar? Aquí tranquilo. Con el space. Ah, vale, vale. A ver. ¡Ah! ¡Qué tonto! No tenía que usarlo ahorita. La linda sea. Pensé que me abría el inventario. Vamos a ver. Vamos a ver. Es el teletransportador. Ok. Ah, sí, sí. Sé que anda. A ver. Vamos a ver. Es la F. No. Explícame de nuevo, por favor. Ajá. Abriendo el map. Ah, ok, 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 ok. Ya. Ya lo tengo, lo tengo. Y si fallo, pues ahí me avisas, hijo. Porque la... Ahí está. Vámonos. Eso. Teletransportación dirigida. Algo dijo de un boss. Algo dijo de un boss. Me está dando un chingo de mierda. Ah, espérate, carnal. No te avientes, por favor. Lo bueno, carnal, me quitan un corazoncito. No toda la chingada vida, va. Aquí está abierto. No. Vamos por acá. Ni sé ni cómo se llama mi personaje. Se va a llamar... No, cabrón. No, 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 no. Hijo de tu p... ¡Ale! Vétense. Vamos allá. Tiene un nombre seguramente, pero no puse atención. Espérate, espérate, espérate. Muere, muere. Ahí está, ahí está. Muerto, muerto. Matando valitas a todo lo que da. Vamos a ver. ¿Acá están abiertas las cosas? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Me late que pueda explorar. Ah, mira, ya hay una pinche... A ver, a ver. ¡Ójale! Estoy cubierto, mis amigos. ¡Quítense, quítense! ¡Ójale! ¡Ay, wey! Matan los dos. Mira qué chingón salí. ¿Nos salvas? A ver, chavo. ¡Tómala! Eso, eso. Vamos a recargar. Pues si se ponen... Anda, ya está recargado. Algo encontré. ¡Ojo! ¡Uh! Mira nada más. Tengo un escudo. Y tenía... También un pinche casco. Pues a ver, el pinche escudito. Se ve bonito. Vamos para allá. Y abrimos. Ya acomodamos todo. Ya hicimos lo que se tenía que hacer. ¡Mueron! Oye, ya mis chicharitos hicieron chicharotes. ¡Wow! No hay aquí... Ah, sí, sí. Hay por mitad. ¡Oh, por Dios! ¡Ajá! Ok. Control. Vamos a poner acá. No. Este, no. Usa... Ah, ok. Para cambiar armas. Pero no tengo otras armas. ¡Ah! Aquí está la otra. ¡Uh! Voy a poner bien locochón. Bien locochón con esto. ¿Necesitaré balas para este tipo de cosas? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Vamos a ver. Abrimos el mapa. Y nos vamos de aquí al demonio. Vamos a ver. Ya me regresé, ¿no? Sí, ya me regresé. Entonces, ¿dónde carajos tengo que ir? Ah, vamos todo derecho, todo derecho. Es que yo vi un portal y dije, vámonos, ¿no? Pues yo de aquí. De aquí soy. Ay, no manches. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. ¡Hola! A ver. Vamos a ver el reto final. Va, dale. Dale, dale. Échamelo, échamelo. Yo me rifo. Venga. ¿Quién es? ¡Ah, es contra ti! Ándale. Tranquilíceme, amigo. Tranquilíceme. ¡Ah, jale! ¡Ah, jale! ¡Ah, jale! ¿Cómo no? ¿Dónde estás? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Chile, chile, chile! A ver si. Mi pinche cuerno de chivo, carnal. ¡Uh! No sé qué es eso, pero dámelo. ¡Dámelo! Levántate, amigo. Sí, sí, sí. Me encontré un escudo. ¡Ah, era tuyo! ¡Nah! A ver. Tienes un terrible secreto. ¡Ja! Nunca conquistaste el calabozo. Yo lo voy a hacer, mi amigo. Sí, ya sé. Te traicionaron. Moriste. Y por eso estás ahí todo. Oye, ahorita que te estoy dando cuenta, eres como el de Indiana Jones, maldita sea. Sí, yo creo que sí. Eres como así. De hecho, eres igualito. Ahorita pongo aquí una imagen para que vean qué tranza. En esta pinche película de Indiana Jones. Pero ahorita lo topo, ahorita lo topo. ¡Demonios! No sé. A ver. Sí, esta ya. ¡Chingsón! Vámonos. No me fijé por andar hablando de la película de Indiana Jones. Muy buena película. La de Indiana Jones es de mis películas favoritas. Pero sí me distraje y no sé qué demonios dijo. Así es que vamos a ver. ¿Hacia dónde nos lleva esta bala inmensa gigante? ¡Ah! Mira qué bonito. Podré cambiar de... Ah, vámonos con este. ¿Cómo se llamaba? O sea, de mar... A ver. Ah, rayos. No me dejan abrir el mapa. Ah, ya déjame. A ver. Ajá. Sí. Ah, pues te estoy diciendo, mijo. Yo pensé que tenía que pasar más misiones. O más tutoriales. Pues no. Qué pinche hueva. ¡Ah! Me cerraron. No me cierren. Me da miedo la oscuridad. Bueno. Ah, mira. Estoy tirando las velitas. No seas grosero, mi amigo. ¿Qué es esto? Ajá. 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 Sí, entendí todo. 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 No, la verdad no. No, ni siquiera lo leí. Pero... ¡Ah, cabrón! Está aquí. No quites esto. ¡Ahora le tengo la pinche cuerno de chivo, mi amigo! ¡Órale! 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 Pensé que le habían dado a mi perrito. Ya me iban a cabronar. ¡Ven acá, Scruffy! ¡Scruffy! Ven. Vamos a ver. No le he puesto nombre a mi personaje. Ya, a ese rato dije, seguramente tiene uno, pero vamos a ponerle uno. Vamos a ponerle Chantal. Chingue su madre. Si era mujer o hombre, se va a llamar Chantal, valiendo madre la vida. ¡Ándale! Muérense, 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 valitas. ¡Vente, Scruffy! Vamos para acá. Pobrecitas, valitas, mira sus cadáveres. Sus casquillos. ¡Wow! ¿Tú me pegas? ¡Ah, hija de tu madre, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, shit, 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 shit! ¡Ah, manches! Yo llegué bien. Llegué muy pinche, este, inocente a todas las... Ya, a partir de ahora, todo lo que se me ponga enfrente, hijos. Voy a asesinarlo. Lo siento, pero así es. Menos Scruffy, obviamente. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Eso qué es? También muere tú, cabrón, ¿cómo no? Ya dije, todo lo que se me cruce ahorita. Lo voy a pinches ultra... ¡Ah, cabrón! ¡Apérrense, apérrense! ¡Ah! Lo voy a pinches ultrajar, hermanos. ¡Shit, shit, shit! Ya está cargado este... ¡Ah, cabrón! A ver, hay un chingo de lugares por visitar. Mira, ya se abrió un pinche portal. Que más que un portal que te lleve es que te regrese a este lugar. No, ahí hay una puerta. ¡Arriba y abajo! ¡Arriba o abajo! ¡Arriba o abajo! Vamos abajo, chingos de madre. ¡Apérrenme! ¡Chíngale! ¡El estilo Michoacán, hijo! Ah, no, ya no, ya no es una... Ya es mi pistolita. Solita, ya ni siquiera es este... Mira. A ver. Entonces me acabé de volada mi cuerno de chivo y yo pensando que tenía mi... Mi cuernito aquí. ¡Ching! Hay un chingo de lugares por ir, carnal. ¡Ah, demonios, demonios! Es lo que me temía. ¡Muere, muere, muere, muere! Mames, si te digo, yo pensé que todavía tenía mi cuerno de chivo y me iba a poner a cantar unas de los pinches tigres del norte para... para ambientar más que nada, ¿no? Ahora sí, ahora sí. ¡Asúmense, hijos! Ahora son... Trae una revólver bien chingona. De todas las armas de videojuegos, el revólver es como... Uff, lo más pro, lo más... Lo más factible, el que se vea chingón. Que te dé un pinche plus. ¡Escroffy! Ven aquí. Que te dé un plus en... 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 genialidad, vaya. Maldita sea, ¿puedo ir más abajo? Vaya, vamos más abajo. Para abajo. Para abajo. Ah, chingá. No, pues no se podía. Ja, 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 ja. Ah, ¿cómo chingón? No, vamos, vamos, vamos. No, yo tenía rifo. ¡Ándale! ¡Qué buena pinche decisión! ¡Carajo, ir para abajo! ¡Y más para abajo! ¿Eso qué es? Una bola de estambre. Ajá, ajá. Explota. Una pinche... roca... derretida desde ahí. ¡Ah! ¡Qué buen juego, eh! ¡Qué buen juego! Me estoy divirtiendo. Estoy viendo acá... cómo está esta onda. Me gusta esto de los calabozos. de andar explorando, disparándole a la gente. Bueno, no, en este caso no es gente. Eso simplemente son balitas. Disparándole a balitas. Mira qué pinche irónico está ese pedo. Vamos a ver. ¡Ándale! Esquivado, mijo. Esquivado. Vamos a buscar otra cosita. Aquí, mira, aquí no hay nada que hacer. Más que un pinche portal. ¡Al más allá! ¡A la sala! Supongo que es más factible que sea la sala. Pero sigamos explorando... Otro pinche portal. ¡Mames, se ven bien feitos los piches! Las pobres balitas ahí todas... enjuiciadas. ¡Ay, qué desmada! Vale. Balita enjuiciada, número cuatro. También traen revólvers. ¿Ves? Les digo que... que un revólver aumenta tu genialidad inmediatamente. ¡Eh, los videojuegos! ¡Por favor! No que las pinche vidas real que chingan a andar cargando armas a lo pendejo. ¡No! Están tranquilos. Sin nada madre. ¡Ándale! ¡Ah, me hace güey si traen la chaquetera! ¡Ah, no mames! ¡Una dinamita! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Te la pelaste! ¡Scruffy, mátalos! Maldito Scruffy. ¿Haces algo, cabrón? ¿O nada más aquí andas estirando el desmadre? Es que cada que se muere, pensé que se mueren las balitas en una cama. ¡Au! Y yo pensé que era... ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aléjense, cabrón! ¡Aléjense! ¡Ah, puta madre, puta madre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ajá! ¡Scruffy, ven aquí! No quiero que te pase nada, mi amigo. ¡Hijos de su madre! ¡No, Scruffy! ¡Ah! Ese güey andaba en la mera explosión, cabrón. ¡No, madre! ¡No, Scruffy! ¡Eres cabroncito, cabroncita! Porque traes un moño. ¡Eso estuvo bueno! Estuvo retador. Vamos a ver qué hay más que hacer por aquí. Vamos por acá. Bueno, hasta aquí dejamos la primera parte de este, de esta nueva serie que se llama Enter Dungeon, con su protagonista Chantal, así se va a llamar, me vale madre. Y Scruffy, yo soy Chad, esto es TurboFoston, suscríbanse, denle like, comenten, todo ese tipo de cosas para que ayuden a crecer este canal y sean parte de esta historia, esta mini historia de nuestro canalcito. Nos vemos en el siguiente video. Bye.